Gracias. Hola, aquí está. ¿Está bien o acá? No, el pañuelo está bien. ¿Puedes guardarlo en el bolsillo? Sí. Tiene un clip, si queréis, como ponerlo en el bolsillo. Ya, ahí está bien, ¿no? Sí. Perfecto. Dos, hola, 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 ¿sí? Sí, ahora sí. Voy a juntar la puerta. Voy a darle la bienvenida. Bueno, buen día a todas, todos. Estamos en la última sesión de los laboratorios de proceso del proyecto Obsolet. Obsolet X, la X igual, no sé, se la sacaría en el futuro. La vamos a editar. El proyecto se llama Obsolet sin E y he tenido un error de traducción. Así que también vamos a retrancribir ciertas cosas. Para quienes se integran hoy día, lo que hemos hecho en estas presentaciones ha sido revisitar, por decirlo, ese campo semántico, ejes temáticos asociados a la producción de mi propia obra en formato digital y electrónico, sobre todo durante la década del 2000. El proyecto contempla un espectro que llega hasta 2015. Hoy día voy a tratar de hacerme cargo un poco de ese rango. y ha tenido presentaciones de tipo teórico-poético a cargo de César Moscoso, el investigador de la Universidad de Chile, artista, músico, compositor en realidad, también, postierno. Estuvo también Guillermo Montesino el primer día, en un rol más ingenieril y restaurador. Y he estado yo en una figura que ayer quedó definida por César como, claro, mi obra es el estudio de casos y estoy aquí haciendo auto-etno-biografía. Eso también ha sido súper interesante de que sea un proceso. Yo justo el día lunes me preguntaba qué estaba haciendo acá y a través de la investigación teórica surge también, digamos, la posibilidad de poder definir un poco más los campos de acción sobre los que se están trabajando. Bueno, los ejes que se han trabajado en estos días y que de alguna manera tratan también de generar una curatoría retrospectiva y proyectual de mi propio trabajo, fue la relación entre cuerpo e información el primer día, así como la relación entre nuestros cuerpos. Y los sistemas digitales, como otro tipo de cuerpo, ¿cierto?, están mediados a través de cierto tipo de interfaces, ¿no? Como la relación humano-máquina, que se llama en ese entonces, Human Computer Interfaces, se llama ACI. Y en esa relación revisábamos trabajos que tenían relación directa con sensores de movimiento puestos en espacios y bases de datos, por ejemplo, en el caso de periferia. Y la retroalimentación de esa información de la base de datos en el espacio físico real. Con el correlato también de ciertas piezas orientadas para resolverse solamente en la web, donde la interacción del usuario comenzaba a ser solo el mouse. Ahí pasamos de alguna manera a lo que se vio ayer a través del ejemplo de la obra PAM Perspective Session del año 2004, tomando elementos que tenían que ver con percepción y simulacro. En un contexto donde la interacción va siendo dada o delimitada al cuerpo a una mano que cliquea, también surge la posibilidad de activar la retina como cuerpo. Entonces, son trabajos que van tendiendo sobre la pregunta, sobre lo perceptual, se van acercando hacia lo óptico y desde lo óptico también a la ilusión óptica por un lugar. Es decir, cómo se representa a través de ciertos consensos experienciales o culturales la representación de lo real. Y en ese sentido, la computación emerge como un dispositivo de simulacro. Eso más o menos es como la historia que estamos tratando de llevar. Hoy en día, hoy día, hoy en día, hoy en día, estamos muy preocupados. No, hoy. El objetivo es tratar el último eje que lleva del simulacro a la representación. Es decir, como un sistema condensado, ideologizado de representar la realidad y nuestra relación con lo simbólico, etcétera, y lo tecnológico. Y eso en relación con el poder, podríamos decir, o con lo político. Entonces, la relación entre representación y poder es lo que vamos a tratar de hacer emerger hoy con una obra que nos va a presentar en el segundo módulo Felipe Wilson, que se llama Game Boy. Y lo que voy a hacer ahora es contarles a través de mi website un poco una historia que contextualiza desde dónde vienen las preocupaciones que llevan a Game Boy y también, sobre todo, las consecuencias. Game Boy tiene un montón de secuelas. Así que eso. Bienvenidas nuevamente. Y las dejo invitadas a visitar el rock404.cl, su sitio web. No lo he mencionado en este contexto, pero bueno, básicamente, claro, en el año 99, junto a otro artista, Eduardo Olgueta, decidimos crear el rock404 en principio como una especie de revista. Pero en dos meses se transformó rápidamente como un repositorio personal. En adelante. Bueno, vamos a ir hacia el pasado de los 404. Ahí está Game Boy. Habíamos hablado de la pregunta de lo político y yo quiero mostrar acá, ayer enuncié brevemente, el surgimiento de un alter ego. Cuando yo empiezo a realizar la serie Pan Perspective Session, lo que sucede es que empiezo a presentar esas obras que también eran consumidas en internet en contextos en vivo. Ya como una audiovisual performance. Esa sería más o menos la traducción de hoy día. Y en esas performances audiovisuales, donde hay un manejo de sonido o que tiende a la música en algunos momentos, y de lo visual en tiempo real, sobre todo el tiempo real es lo que viene a tener como un significado súper importante, implica en mí el haber emergido como performer. Y la pregunta es de qué hacer con eso. Ayer contaba la anécdota de que, claro, dentro de la cultura tecnológica de ese entonces, emergía con fuerza la figura del DJ, asociada más que nada a la cultura del espectáculo, y eso me hacía desear rápidamente diferenciarme de esa imagen. En esa manera de diferenciarme, por motivos políticos y estéticos, y técnicos, porque justo no hago, o sea, se parece, pero no es justo lo que hace un DJ. Tal vez hoy día me lo plantearía de otra manera, pero en ese entonces sentía que no. Decidió crear una banda, una banda de rock, así como o de punk, o decir punk, después le voy llamando, que era lo que me parecía que se alejaba más. No hubiera duda, sí había visuales, pero en realidad parecía más algo cercano al crowd rock, si lo pensamos más o menos desde una perspectiva. Y surgió el Voodoo Child, ayer mostré algunas piezas visuales, pero hoy día voy a mostrar, estoy en el computador de Felipe, en el rock 404 que aparece como el Voodoo Child clásico, de una época que en realidad lo que hace emerger son series de ensayos visuales de alguna otra serie de performance. Esta es la primera que estoy en vivo, no sé si se ve, voy a bajar la luz. Estoy joven y estoy con una bolvera de los Rolling Stones, que le quedó chica a un amigo y me la regaló por eso. Estoy en México, estoy en ese momento exponiendo una obra que es secuela de periferia, que se llama Circuit Clockwise, con todo ese dispositivo que les conté que era muy grande y los sensores de movimiento. Y México, para mí fue un impacto enorme porque, bueno, llegué allá por una curatoría en que estaba Brian McKern y Arcángel Constantini. Y ellos están haciendo como una búsqueda media robotécnica de todos los agentes o artistas que estábamos trabajando en este tipo de cosas. Y, bueno, se realizó la exposición y estando en México sucedía que, claro, si aquí habíamos, ayer mostré que éramos, había escena, o sea, si tú no estabas solo, pero si habíamos cinco y tal vez de mis amigos éramos tres, etcétera, que estábamos haciendo estas cosas, en México se multiplicaba por diez, al menos en el DF. Ah, sí, yo tengo treinta amigos que hacen esto. Y era como, guau, y los espacios y todo. Entonces, esto es, me invitaron a decir, oye, pero tú haces esto, acompáñanos. Y muchos hacían música con Pure Data, por ejemplo, o Super Collider, la escuela de LifeCoding en México es bien antigua. Y estaban esas cosas en el laboratorio Arte de la Media, creo que es el nombre, que es una iglesia, y con una proyección gigante. Entonces, tú te encuentras de un día a otro de partir, estar poniendo sensores y estar moviendo tus cositas con un mouse chiquitito proyectado en esa dimensión y con más amigos, y está todo bien, y como parte de un proceso de improvisación tecnológica. Y emerge ahí la idea de que efectivamente, ¿qué es lo que va a hacer el Voodoo Chaire? Voodoo Chaire sale también de la idea del Voodoo Chile, que uno podría encontrar en la canción de Hendrix, ayer lo hablé asociado como a ciertas destrezas, pero también como un error de transcripción. Y entonces, nada, surge como una especie de mashup de temas, pero sobre todo como poniéndome ahora en esta situación de que ya me había puesto para en perspective de estar mirando proyectores y tocando y programando. El de al lado, por ejemplo, ahí Santiago Ortiz, Santiago Ortiz, venezolano, si no me equivoco, y fue muy importante él, por ejemplo, en la escena posterior de la visualización de información, por ejemplo. Santiago Ortiz estaba en ese entonces ya haciendo poesía generativa y visualizando en flash cosas extremadamente complejas. También trato aquí de mostrar, y ayer también lo hice, el impacto que puede tener, ya sea virtual o presencialmente, el no entenderse como un artista local, sino a partir de ser un artista como de la net, eso también se extiende sobre el mundo. Y también, a partir de este momento, una fuerte identidad ya geopolítica, a partir de poder identificarse como parte de una escena también de gente que está en el continente y que empieza a compartir. Y eso, paralelamente, digamos, o previamente a que el OpenCert se abra. Aquí estamos, todos ocupan de un México herramientas propietarias, todos ocupan director, flash y con un disco pirateado. Voy a mostrar solo por cariño un cortecito de cómo había cambiado la lógica de visualidad. Esa es la visualidad de Boucher en esa época. Básicamente, Marcel Duchampo. Muy popero. Frank Ferdinand después me copió. No, es cierto. Me vieron las gráficas. También este programa Vértigo, debiera haberlo plagiado. Torre también sacó la misma gráfica por ahí, por ese año. Era el espíritu de los tiempos. Y nada, empezaron a aparecer cosas. Aparece el término Aftermath, que no sé si este se puede ver acá, que es el que estoy ocupando también para... No, Aftermath no se puede ver. No, hay varias cosas que no se pueden ver. Y el término Aftermath, como un poco la consecuencia, surge también este trabajo que puede ser importante, que es Love. Soy súper hippie en esta época, si me doy cuenta. Me llamo Wudu Chai, hago unos mandalas. Estas son unas cajitas de luz, china, con dibujo vectorial encima. Y la figura que tienen es la representación del Wudu Chai, una especie de demonio con un jardín de las delicias. Está más o menos inspirado en eso, y ciertas variaciones cromáticas. Este trabajo fue reinteresante de hacer, fue muy artesanal, y de alguna manera volvía a ponerme en esa relación con la matemática pura, por decirlo así, que ayer también lo dejé enunciado, que es como algo que está también de alguna manera presente. Por ejemplo, aquí hay una aproximación geométrica a fractales, sobre la pregunta sobre cómo se podría cubrir el plano a partir de polígonos regulares. Entonces aparecen, por ejemplo, unos Sierpinski, unos dragones, o sea, no, estos son dragones de Koch, perdón. Y acá aparece mi relación con Penrose, que espero tener suficiente tiempo en la vida para desarrollar trabajo en este nivel, en este orden de dificultad o de tranquilidad, porque hay que estar tranquilos para hacer matemáticas. Entonces, claro, me daba cuenta que con Pentágono no se podía cubrir el espacio. Aquí me preguntaba mucho sobre el bien y el mal, también sobre el diablo, por eso me llamaba Buduchay y todas esas cosas. El hexágono es extremadamente estable. Y así. Ese era mi tipo de pregunta en ese entonces. Pasan cosas técnicas, bueno, aquí voy a aprovechar de mostrar. Empiezo a tocar como Buduchay, hago estas cosas. Y, por ejemplo, aquí está Buduchay y empieza a aparecer como un correlato de otra obra. Es algo que también yo creo que se va en algunos años a entender que es muy normal que en una época todos los artistas empezaron a hacer música. Siempre hago el chiste como que Sergio Lago también tenía su banda, y todos tenían su banda. Y, de alguna manera, en un espacio, ocupando un espacio que no era propio de la música popular, sino que era propio del arte, es decir, en galerías de arte. El correlato de Game Boy, que es la obra que va a presentar Felipe en la segunda mitad, es la performance mono de Buduchay, que básicamente hereda toda la estética y expande la estética propuesta por la obra. Y ahí vamos a ingresar a Game Boy. Game Boy hoy en día se ve así. Los keywords, no lo has anotado, siempre soy súper flojo, pero siempre sabía que tenía que poner ahí como unos praise holders de que los trabajos se escriben con keywords. Y tiene una historia que voy a contar. Ese año se estaba realizando la Bienal de Video. En realidad tiene varias partes. Voy a poner ahí un poquito. Había una Bienal de Video, o de Arte Medial, no recuerdo cuál era el nombre de ese año. Voy a mostrar un ejercicio muy antiguo que tiene mucho que ver con esto. Ni lo plento hizo de llamarse, creo que estos personajitos que les mostré ayer. Eso es bonito. Los voy a dejar eso por mientras en el fondo. Ya estamos en un contexto de 2007, creo que, ya se me olvidó, bueno, por el año de la Bienal. Y, por otro lado, una cosa que si uno lo nota, yo casi solo he expuesto solo a la Bienal. Si no hubiera la Bienal, yo no hubiera expuesto. Como que pareciera que no tuviera, no sé, salvo una exposición que le ha aparecido aquí en 2014, que es como el cierre de este proceso. Y, bueno, gracias a la invitación a la Bienal, hay una curatería que se llama Ciudad, Ciudadanía y Ciudadanidad. No me acuerdo, pero hay un nombre más correcto para eso. Y yo pensaba trabajar en principio con estos personajitos que caminaban, pensaba hacer como un montaje súper arquitectónico, incluso cercano al mapping, así como de nuevamente trabajar con la estructura de sensores de movimiento y preguntarme sobre la ciudadanía de esa dimensión del orden, o de la autoorganización. Pero resulta que, y ahí espero que, no sé, con Nico estuvimos hablando un poco de estas cosas, me corrija la fecha, yo recuerdo, y ahora no tengo claramente el año, surgen unos, había muchas protestas, no eran pingüinos, si ya eran pingüinos, ¿sí? Ya, claro, claro, claro. Y la pregunta tranquila sobre la ciudadanía y positivista, llamémoslo, digamos, la invitación que se invita a los artistas que trabajamos con tecnología para definir las relaciones que establecemos los ciudadanos, me parecía que no podía responderse, en mi caso, a través de monito limpio y de una estética de lo arquitectónico y de lo sublime que podría haberse alcanzado a través del conocimiento técnico y estético que más o menos hemos desarrollado estos días. Y recuerdo unas protestas muy fuertes para un primero de mayo, creo. Sí, y probablemente en la tele Peñalolena ardiendo, y nada, pues fue como, hoy no puedo hacer esto. Por otro lado, estaba la figura de Game Boy, y la voy a contar, se la conté el Nico anoche, que en mi trabajo había quedado pendiente ciertas cosas asociadas al cuerpo, como los que han podido seguir esta secuela, el cuerpo se transformó posteriormente en datos y la representación del cuerpo y los aspectos de la sensualidad asociadas al cuerpo y del erotismo asociado al cuerpo de alguna manera habían desaparecido y estaban pulsando como interés tal vez en algunas piezas de video, etc. Pero de una manera muy abstracta. Y esa relación como del erotismo abstracto, yo la estaba tratando de desarrollar en una carpeta de obra que iba a producir se llamaba Game Boy. Y cuando sucede esto se junta todo, se como, no, o sea, no son tiempos donde el cuerpo se manifiesta a través del eros, sino donde el cuerpo sentía que se iba a traducir en tánatos y no se traducía a través de la organización ordenada de figuras sino a través del enfrentamiento. Y ahí surge Game Boy finalmente como un videojuego que representa enfrentamiento entre fuerzas especiales de carabineros y encapuchados. En ese entonces no se hablaba de primera línea, se le llamaba capucha. Y están los problemas habituales cuando uno tiene que exponer, no sé si todos pertenecen a las artes visuales pero imagino que muchos han tenido que exponer en que uno tiene que presentar un texto y dice ¿cómo escribo esto? ¿Cómo doy cuenta de esto? Porque en realidad estoy súper afectado y no sé resolverlo. Sí puedo entender que mi obra y en realidad no sé qué decir porque en realidad mi texto era ese con una descripción súper estricta ni siquiera tenía keywords. No, mira para la final voy a presentar un videojuego online desarrollado en plazos en que simule y represente enfrentamiento que hay que eran reencapuchados y fuerzas especiales de carabineros. ¿Cómo escribo lo que le ha acabado de contar a ustedes? Y no, pues como ya tenía esta figura de alter ego de Buduchal decidí y tenía una venia cierta carta abierta por parte de Néstor Olagaray que también he mencionado digamos estos días que sé que me mandé la licencia de que este era el texto de el texto teórico. El texto teórico era una canción. Era la letra de una canción. Y que en el formato poesía por decirlo así o lírico me era mucho más fácil expresar las motivaciones que me llevaban a modificar el proyecto de los personajitos por un proyecto de un videojuego en rojo y negro. También debes de alguna manera dar cuenta de una mirada sobre a mí me interesa por ejemplo sobre todo de un pensamiento que siempre había acompañado mi trabajo pero que no había sido de alguna manera explicitado. Como son explicit lyrics. Me gusta mucho cuando dice como el criterio técnico primará en todo en adelante por siempre la vida sin vivir no existe más el poder político etcétera se hace preguntas etcétera es un texto súper personal después lo pueden ver. Y en base a esto surge una canción. Tengo audio ¿cierto? en el computador. A ver yo creo que lo voy a buscar en YouTube. a YouTube.com Permiso Felipe ¿me puedo meter a YouTube? Ya. Y voy a buscar acá Collar Zunroa Collar Zunroa Debo ser yo ¿me llamo Collar Zunroa? Ah sí ¿y cómo me llamo? Me llamo Collar Zun nomás Ahí está Collar Zun No Collar Zun Voodoo Chai Ya bueno ahí me encontré alguna cosa Ahí estoy yo me llamo Collar Zun efectivamente Bueno acá en mi canal de Collar Zun en YouTube básicamente lo que hay es Voodoo Chai pero bueno son cosas del destino y lo que le quería mostrar ahora era el tema de A Hard Place y lo voy a mostrar en la versión en vivo ¿le puede poner más power? disculpen la calidad disculpen la calidad un salду de un saldín un saldín de Amén. 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 Aplausos, bueno. Bien, esa era, la canción se llama A Hard Place y es el soundtrack de Game Boy, el videojuego que nos va a presentar Felipe después. Entonces, parece que es una buena aproximación al cual es el espíritu finalmente, o al ánimo, que inspira el trabajo. Las luces son lentas, ¿cierto? Ah, ya, ningún problema. Bueno, hay un elemento importante que aparece en Game Boy y que en adelante yo creo que también va a ir acompañando mi pregunta sobre lo político principalmente, que es la voz de robot, el texto de speech, ¿ya? Parece en la obra el texto hablado por computadora, ¿ya? Que es un tema que me interesa harto en realidad y que en adelante va a ir acompañando varias preocupaciones, sobre todo por la manera de buscar el soporte en el cual encarnar la subjetividad, por decirlo. De alguna manera, también he tratado como de mostrar que mi relación autoral es el escribir, es decir, la palabra escrita es lo que produce las experiencias, ¿cierto? O que codifica finalmente la experiencia principalmente. Y por otro lado, empieza a emerger esta palabra hablada, esta lírica, ¿cierto? Para encarnar un nivel de subjetividad asociada. También de alguna manera, y de hecho, acá aquí su texto yo he estado con Briseño Único, ¿cierto? Entonces, ayer viendo, he mostrado un material de Zizek, en que efectivamente planteaba, digamos, esta voz, ¿cierto? Como un fantasma, algo que te habita acá hasta ahí y que de alguna manera se proyecta afuera. Interesante eso, bueno, también si lo pensamos desde la lectura que está haciendo hacia ambos cosas, ¿cierto? Respecto a lo espectral, que es un aspecto que hacen que la voz por computadora aparezca, voz humana. Es un asunto espectral, finalmente. Pero bueno, voy ahora a guiar un poco esa reflexión respecto a lo que va a pasar después de Game Boy. Bueno, si hoy en día vemos Game Boy, decimos, ah, qué interesante, voy a verlo y hago esto y no se puede ver. Entonces, bueno, parte de que no les puedo mostrar este trabajo es lo que nos tiene desarrollando este proyecto. Ahora, ¿por qué puede resultar en un contexto como este y en contexto también aplicado a mi obra relevante una obra como esa para representar qué? De Game Boy empiezan a surgir muchas, y de este tipo de trabajo, empiezan a surgir un trabajo más panfletario, llamémoslo así. Flag, en este caso, es un cover. Nuevamente, me gustó el formato de hacer cover en adelante. Empecé a hacer cover de todo. Bueno, el arte siempre lo llamaba la cita, la cita pictórica. Empecé a llamar un cover, finalmente. Es lo que hace una banda cuando toma un tema y lo reinterpreta. Y en este caso, fíjense que de Game Boy a este hay una diferencia. Este tiene los keywords escritos. Perdí el pudor a decir de qué se trataba mi trabajo. Logré entender que podía tener ejes temáticos. Eso surge ahí, cuando estaba en el anterior. Ay, no, quiero ponerle aquí, ¿por qué lo voy a poner? Póngale ahí, bandera, un cover. Es un videoclip, además. Ya me había relajado con hacer videos a partir del código. Me trabaja sobre el mapa y es un boceto. También, relajar esa cosa que hemos mostrado estos días. Obras súper densas. No, tiene base de datos. Ok. Independiente de la complejidad de las obras, en adelante también, y asociado al uso de processing, va a estar emergiendo la idea de sketch. Es decir, mantener un poco menos angustiado como artista boceteando permanentemente. Como quien tiene una croquera. Processing, ¿por qué va a ser importante? Bueno, no solo técnicamente, sino como en el cambio de... no un cambio, pero sí un cambio, en realidad de eje artístico. Es que, hasta antes, estábamos hablando de tecnologías propietarias. Ya uno ocupaba Flash o Director y, en realidad, o lo pagaba la licencia o lo pirateaba. Y eran, como el primer día expliqué claramente, eran herramientas hechas o diseñadas para gente, para el mundo de la publicidad, no para el mundo del arte. Ya en este tiempo llevaba varios años. Creo que 2003 comienza el proyecto de Processing, como heredero de otro proyecto que se llama Design My Number de John Maeda en el MIT. Y para introducir brevemente, Processing es un lenguaje de programación basado en Java, un API, que está orientada principalmente para programación creativa. Para artistas, músicos, programadores y público en general, decía antes. Creado por Ben Fry y Casey Rias, estudiantes de John Maeda. Poder pasar de estar programando mil cosas maravillosas dentro del dominio de los propietarios, después de 2004-2005, era muy difícil. Porque Adobe se compró todo. Adobe se comió Macromedia, etc. Entonces, la relación de que estaba haciendo algo como que ya estaba agotado, ya no tenía sentido seguir haciendo Flash. Flash más encima dejó de ser la plataforma de animación bacán y le tiraron ActionScript 3 y pasó a convertirse en un lado que... Claro, yo fui profe de eso, podía saber, pero era súper difícil enseñar. O sea, ya había un desnivel enorme, era más fácil enseñarle ingenieros ActionScript que a un artista ActionScript 3. Y aparece Processing y ahí se junta todo. Por ejemplo, un tema político asociado al conocimiento, es decir, miren, adelante yo estoy trabajando con una herramienta de código abierto. Eso va a permitir que el Processing se pueda restaurar y las cosas de Flash no, por ejemplo. Porque está el código fuente ahí. Y todavía podemos saber cómo leer ese código fuente sin pagarle nada a nadie. El tema también que se va a ir generando progresivamente respecto a lo que nos entonces era un deseo chileno de que se hiciera un middle lab y como todos pelean con todos, no se hizo ni una cosa. O se hicieron miles y no sé cuál es el impacto que puedan haber tenido. Pero sí lo que emerge como práctica importante, bueno sí, sí surgió, pero como parte de esta historia todavía no surge, es que el código abierto y la electrónica abierta van a generar la lógica de hacer talleres. Entonces muchos artistas o músicos no vamos a estar solamente haciendo obras sino también enseñando a otros cómo se hacen las cosas que hacemos. Entonces la obra también se transforma en un proceso de transmisión de conocimiento. En eso yo creo que el culmine de esa época fue cuando aparece Chimbalab con Constanza Piña y Claudia González. Yo creo que ese fue el pic. Estaba Lame antes con Manuel Orellana y Nico Spencer, pero era mucho más endogámico. Y Chimbalab realmente logró proyectarse, digamos, latinoamericanamente, globalmente. Llegaron hasta Lujana y de alguna manera insertar la relación del taller, de la transmisión de conocimientos. Bueno, Claudia está trabajando en Anilla, que es una institución de mediación artística. Connie anda por el mundo como corazón de robotas tocando. Pero eso se llegó también, no en un momento donde se estaba trabajando con tecnologías propietarias. Se llegó en un momento donde las cajas negras se podían abrir hablando de software libre y hablando de hardware libre. Y también eso, eso va a conducir a un universo donde, por lo menos en el contexto local, donde emerge también la práctica del hardware como una práctica artística. Y eso, yo también tengo la idea de que eso también permite incluir los aspectos escultóricos que se van a asociar a esto. Pero eso es otra cosa. Bueno, acá está este trabajo, insisto, es un cover de Los Prisioneros. No es muy bonita la versión, nunca me gustó mucho. Pero, en términos concretos, empieza a vincular mi trabajo con lo que preguntaba Renzo, pero no ha venido el otro día. Esta es la respuesta de Renzo sobre cómo se trabaja la contingencia. Aquí empieza a emergir lo político contingente. Pero también desde como la metaestructura, es decir, cómo se representa lo global. Y con un guiño que también me ha acompañado mucho tiempo, a Torres García y poner el norte abajo, el sur arriba. Eso también va a tener que ver con la perspectiva que venía trabajando. Es decir, la perspectiva va a permitir anunciar aquí. Entonces, básicamente tiene que ver con representaciones de lo global, donde juego con las banderitas de todo el mundo y la letra de Jorge González para construir este videoclip, ¿cierto?, con la estética musical de Voodoo Schein. Y la estética visual de Mipo, de Coyarsun. También me empiezo a diferenciar. Como que Coyarsun es el que hace ciertas cosas, Voodoo Schein es el que hace otras. Aparece Anamorph, que no está restaurando, no sé si vale la pena mostrarla ahora, pero esta obra se presentó en Tesla, que fue importante en algún momento en una exposición que reunió como otro cambio generacional. Ahí aparece, por ejemplo, creo que está Spencer, está Claudia González. ¿Qué más está en Tesla? ¿Ah? Sí, sí, sí. Pero bueno, lo creo también fue una colectiva importante que ya está suficientemente documentada, es más reciente. Eso se hizo en Telefónica. Telefónica había hecho varias cosas bacanes, pero acá en Chile no. Y cuando se hacían acá en Chile solían ser, digamos, como... No sé, Telefónica no la hizo bien en Chile. Aprovechando el registro, porque en todo el resto de Fundación Telefónica lo que hizo fue hacer el Sestamen Vida. Vida no logró impactar, por ejemplo. No tenemos artistas chilenos que hayan trabajado con ciencia en vida en esa época, pero si están en Colombia, si estuvieron en Argentina, si estuvieron los mexicanos, ¿cachai? Hay una lógica cultural chilena, que también espero volver a decir y referir, que hay un ostracismo leso, porque en el fondo en vez de poner directamente a los artistas con canales para esas cosas, se empiezan a hacer cosas de menor calidad acá o con cierres locales. Lo que pasa con Arce Electrónica hoy en día, por ejemplo, o la... ¿cómo se llama la otra? La de Berlín, transmediales, que básicamente el Estado consiguió microeventos que todos los chilenos compiten por tener un cupo en transmediales, ¿ya? O por tener un cupo en Arce Electrónica. Respecto a una lógica cultural, que a mí me parece que era más saludable antes, donde tú llegabas y vas a Arce Electrónica y postulabas junto con chinos, japoneses, coreanos, europeos, etcétera, sin mediar, donde no tenías los codazos ni todas las... Porque lo que está poniendo es un vías institucional. Entonces, esa mediación a mí me parece que era negativa. Y en el caso de Telefónica también era súper... Entregó muy poco Telefónica aquí desde los 90 hasta que desapareció. Respecto a como lo hizo en otros países, ¿ya? Eso sería interesante desarrollar en otro proyecto que tenga que ver con la relación de Arte, Ciencia y Tecnología en Chile en particular. Vino hasta Mariettegui aquí, Mariettegui desde Perú, que él está siendo escuelado en Perú. Y acá en Chile, yo me acuerdo que me he reunido con Claudia González, fuimos a una reunión con él. Mariettegui era un ser de negocio, así. Y, nada, nosotros así como hablando, no, estamos en el Chimbalaba, en el otro lado del río, retro tecnología y nada. Y lo único que cuando supo que yo decía Processing le pareció interesante, pero nada, a mí el tipo ya me había caído pésimo. Pero bueno, en fin. Eso pasa en los tiempos de Anamor y en adelante, hacia el 2010 en realidad, estoy haciendo un cambio de tiempo. Sucede en 2009 un proyecto que también está pésimamente documentado, pero fue muy importante porque me permitió materializar una ambición artística. También tenía una ambición artística. Yo quería conocer Barcelona. Desde que había ido por los videojuegos me había gustado. Y en Barcelona existía un centro llamado MECAD, el Media Center de la Escuela de Diseño de la Universidad Ramón Llull, donde estaba Claudia Giannetti, argentina teórica, que tenía un libro fabuloso. O sea, a finales de los 90, 2000, quería tener una buena referencia teórica. En español era Claudia Giannetti la persona. Claudia Giannetti estaba en estos momentos en MECAD. Y empiezo a tratar durante algunos años de ver mi capacidad de postularme una vez que quedara allá. Por ejemplo, Valentina Montero estuvo en el MECAD en algún momento. Y Daniel González Mellao, que no muy conocido en Chile, fue el becario chileno que estuvo antes que yo allá. Daniel González se quedó allá. Daniel González fue mi profesor en algún momento en los 90 también. Y la pregunta es más interesante que la obra en este caso. Porque cuando llego a Barcelona me di cuenta que no había presupuesto para materiales. Y yo quería hacer una instalación, un domo geodésico, que controlase líquido refrigerante con servomotores. Entonces, ir controlando zonas de congelamiento de lo global a través de información económica. Cómo circulan las cosas. Y bueno, en realidad antes el prototipo era interesante. Porque claro, yo proponía otro modelo escultórico más parecido a un iceberg. Entonces aquí juntaba bases de datos, registro y computador. Esta fue, me acuerdo que este trabajo era un momento que también en el contexto local esto llamaba la atención. Era como, hiciste un diagrama. Hoy en día es como son las normas. ¿Ya? Pero también eso habla como, claro, era como, wow. Ya hacía el dibujo y te iba bastante bien. Y bueno, hacer un Excel. Que también era algo que no era tan común, pero sí permitía algunas cosas. Entonces hoy en día yo lo tengo de ternura. Pero yo publicaba esto y me dicen, qué bueno que publicaste. Cómo planificas tus proyectos. Bueno, tienes tres meses y como doce columnas. O sea, hoy en día sería ridículo. ¿Ya? La densidad de como, el profesionalismo asociado al desarrollo de proyectos en 2010 a 2023 es otra dimensión. ¿Ya? Hoy en día con esto no me mandan a ningún lado. Fue Europa tres meses, bueno. Ya, tenía caletas de requerimientos. Y este proyecto, insisto, no está, lo que me parece interesante es a dónde me lleva. No solo me estuvo un rato en Barcelona, que era algo que quería, insisto, un deseo personal. Sino que me permitió trabajar el tema de la globalización precisamente en España. Entonces, fue re interesante porque era como un tema que no se quería hablar. Era como, mira, yo quiero hablar de contrahegemonía. Hoy en día, efectivamente, si uno se va a España a estudiar contrahegemonía. Pero desde entonces, digamos, era un tema como no tan agradable de hablar en el contexto, ¿cachai? Hablar de mapas. Fue muy interesante también precisamente por eso estando allá, el acceso como a información cartográfica. Y me empiezo a obsesionar como en esos aspectos de la representación. Me pasó un rollo, anécdota, ánamos, fue mi tesis de Magister y cuando se la entregué a la Margarita Schultz, que igual le tengo respeto igual y algo de cariño, me dijo, bueno, no, me la devolvió. Entonces, eso implicó como que yo empecé a ser como un fantasma que no tenía Magister. Así como el fantasma de la tesis eterna. Entonces, todo lo que acompaña acá es mi intento de trabajar una tesis que mantuviera el espíritu de Ánamor, pero que ya me parecía superado, que no fuera Antártic porque no lo había podido hacer. Era una falla. Yo había terminado haciendo dibujos cuando yo quería hacer hielo. Y finalmente, creí resolverlo en un producto teórico, no en una obra. Y aparece una ponencia que se presentó en File Symposium en 2011, todavía también cuando uno podía participar en File sin que tuviese la institucionalidad chilena mediando quién estaba en File y quién no. Creo que eso ha quitado mucha libertad a las y les artistas, porque se están condicionando respecto a los lineamientos teóricos y políticos, artísticos locales, y no respecto a lo de una institución para la cual somos ajenos. Pero todavía en ese entonces no se producía una reunión en la cual después del año siguiente hubo una embajada, como una comisión de artistas chilenos invitados específicamente. Otros países no hacen eso, por eso da vergüenza. Otros países no hacen eso, no hacen otra manera para que sus artistas estén afuera. Tiene keywords, la globalización, control social, geopolítica, contrahegemonía y pensamiento decolonial. Y bueno, tiene un pequeño texto y como no existía chat y pití, antes me atrapaba mucho y nada, siempre me quedaban los textos a media y la tesis tampoco la podía terminar, me gustaba mucho. Así que ven, tiene apuntes para la segunda parte del texto. Y como yo desde hace tiempo hago las cosas performando, porque me cuento que la resuelvo, mandé finalmente, la resolví en tiempo real haciendo la charla en Brasil. Lo que es bonito, y si alguien tiene tiempo se lo podría recomendar, es que esto sintetiza de alguna manera las reflexiones que hemos tenido o que he tratado de desarrollar con ustedes respecto a la representación, por ejemplo, y ya en este caso llevar al territorio, ¿cierto?, como un sistema de control. Entonces, esta era como la gráfica, que era como poner una polígrafa que nunca hice, y parte mostrando Anamorph. Esto era Anamorph, bien documentado, ¿cierto?, Anamorph funcionaba creando como volúmenes tridimensionales. Básicamente deformaba estructuras y trabajaba transformando de coordenadas cartesianas a polares eventos mínimos. O sea, trabajaba con 48 píxeles de información y contribuía algo. También tiene una referencia al Etandone respecto al punto de vista y de alguna manera también el trabajo, hay una intención erótica con el trabajo asociado también en la visualidad. Sin embargo, Anamorph plantea este otro tipo de pregunta, ¿cierto?, asociado como a la anamorfosis, ¿cierto?, como una manera de encriptar información. Aparece Antártic y aquí aparecen las referencias a la pintura, por ejemplo. No voy a hacer, bien, Valaria, pero en el fondo lo que quiero mostrar es que acá lo que surge es una investigación de mapas y cartografía que en ese entonces costaba mucho hacer. Hoy en día uno va a cualquier sitio web y ya es un meme, todos estos mapas son memes hoy en día. ¿Sabías que los chinos descubrieron la tierra antes que no sé quién? Sabías que todas esas cosas en ese momento todavía no estaba la cultura tan de meme hoy en día. Así que sobre todo hay muchos mapas antiguos. Y después una sucesión muy asociada al tiempo que estuve trabajando como en visualización de información, asociada como el territorio global o el tiempo se van transformando en datos. Entonces aparece el tiempo mecánico con Galileo, aparece, ¿cierto?, las coordenadas. Miren, aquí está todo y no tiene referencia. Cosas que no sabía hacer en 2010. Poner la foto, dependen de mí para que les cuenten la foto o buscarla después en Google Images porque no tienen pie de foto. Miren qué es eso. Bueno, ahí está Halley y visualización de información durante el siglo XIX. Entonces, esto era básicamente mi background para poder tratar de mostrar, voy a ir un poco más rápido, a la visualización contemporánea de datos, de información contemporánea, ¿ya? Que también un tiempo estuvo muy importante, pero a mí me parecía, sobre todo, con algunos ejemplos más artísticos, cómo podía estar vinculada, ¿cierto?, o ser un agente de vehicularización política. Y ahí muestro Antártica. Aquí yo tengo efectivamente el registro que hay de cosas que pasaron con Antártica. Por ejemplo, me puse a diseñar geodésica. Desde cero, o sea, deducir cómo se programa una geodésica. Entonces, fue un trabajo que, si bien era político, era súper místico. Estoy trabajando, voy a programar un dodecaedro. Después, el dodecaedro, empecé a decir, voy a hacer que cada lado sea recursivo y después proyectarlo sobre una esfera. Fue precioso ese tiempo, ¿sí? Esa es la interfaz de Antártic, que no está para web, entiendo, hoy en día, que básicamente te mostraba visualizaciones del mapa, ¿cierto?, una proyección de Mercator, una proyección de sur global, de norte global, la bandera de la UN y la bandera de la Antártica, que es lo que surgió. Antártica me parece que resultó más interesante en términos como de estudios de visualidad. Es una parte como icónica en lo que surge. Y, bueno, este otro mapa, que era un mapa impreso, que era un mapa invertido. Y el tema de las banderas de la Antarctic View y Flag View, asociado al código que hoy ocupamos, digamos, el código de países. Y eso es interesante. Los países tienen un código ISO. Eso quiere decir que si un país tiene una revolución, puede quedarse sin código ISO hasta que sea reconocido por otros países, etcétera. Cosas súper específicas de cómo internet también uno trataba de enseñar a los alumnos que era una consecuencia de la Guerra Fría. Y también cómo la Antártica y Chile, siendo un vecino de la Antártica, es efectivamente como un punto congelado de la geopolítica internacional desde la Segunda Guerra. Entonces, aquí hay unos visuales de cómo empezó a verse Antártica, que también fue una canción de Wouter. Cuando me salía mal una obra, era una canción buena. Y unos visuales súper bonitos. Aquí está Game Boy señalado. Aquí hay un ícono que se llama No venceremos. Mira, para esta situación está anunciado. Hay una bandera socialista con el H fundacional, que pertenece al ícono socialista chileno, no es un socialista mundial. El socialismo chileno se define por la bandera, por el contorno sudamericano y el hacha. Y en este caso era un hacha hecha con pixeles, tipo Atari, con el mapa invertido. Un día estaba en la calle, iba a un recital con esta polera y un niño estaba con su hermano, no me acuerdo para dónde iba, pero estaba tomando un micro, como algo en Panamericana hacia el sur. Y dice, papá, eres un nazi. Y yo, mira así como... No, no, no. Y claro, estas poleras también empiezan a tener como un carácter, claro, que igual es político. También recuerdo haber estado en un aeropuerto con esta misma polera y estaba un tipo que no recuerdo ahora el nombre, pero es un político importante del Partido Socialista. Y el tipo estaba así pegado a mi polera. Y era interesante, claro, efectivamente la dislocación de un símbolo en el eslogan socialista del venceremos, pero no, no venceremos porque estamos llamando a la lucha. Y ahí estoy citando un aforismo de Kafka que básicamente es la incitación a la lucha hasta el mal. Y eso tiene mucho que ver con que Game Boy, con la jugabilidad de Game Boy, que es algo que tal vez va a hablar después Felipe, porque Game Boy es un juego automático o casi no se juega. Y que, claro, también hay una advertencia como moral mía respecto a evidenciar la violencia, para entender que también en esa violencia se esconde el mal de alguna manera. Incitar a la, no me gusta incitar a la violencia. Y bueno, finalmente, lo que pretendía hacer, shout. De nuevo, aunque yo pretendo hacer una cosa o otra. Shout significa grito y pretendía hacer un trabajo como una instalación con micrófono, webcam, mire, Arduino Voice Shield, porque estoy haciendo ejercicios con text speech, ¿ya? Estoy trabajando en ese entonces con voz. Y pretendía para ahí llevar el trabajo shout. Voy a mostrar acá solo un ejemplo. Creo que estoy bien en la hora. Estoy como cinco minutos pasados, pero voy a mostrar este pequeño video. No lo voy a mostrar entero, son diez minutos. Dale nomás. Más fuerte, por favor. Ahí sí. Entonces, esto es un circuito que con Arduino y Speakjet, y un TTS, está haciendo text speech, pero ya no con el computador, sino vía hardware. Bueno, se llama Random Talk, así que es un chiste, habla puras tonteras. Es una tontera. Pero bueno, lo que quiero hacer es que el trabajo con la voz humana, mecanizada, está, digamos, como la pregunta. Ahí lo tengo vocalizando. Hay muchos videoartes del año 70 round, que tienen que ver con el artículo haciendo tonteras con la boca, no recuerdo la autoria ahora, pero... Claro, de cómo es su trabajo, no recuerdo de quién es el autor realmente. Bueno. Y en esa búsqueda del trabajo sintético con la voz, finalmente viene, ¿cómo se llamó la violencia durante el 2010? Aysén, hidroaysén debe ser más o menos, ¿no? Bueno, como nuestro país y nosotros mismos, tenemos como una tendencia a la violencia civil y otras, nada, pues seguía estallando todo en las calles. Y ahora los keywords vienen en inglés. Pero poshumanismo, civil violence, device art o arte de dispositivos, modulación de voz y síntesis de voz. Y aparece, no surge por casualidad, o sea, surge para mí por suerte, porque estaba mal como artista. El diagrama que mostré de adelante es una obra que todavía no me convencería a hacer esa obra. Ya estaba muy perdido respecto como a los formatos, soportes que quería alcanzar. Y la anécdota es que se dicta un diplomado en lutería electrónica en la Católica, ¿ya? Con De La Cuadra, Cádiz y, ¿cómo se llama el otro profe? Sillero. Sillero, Juan Álvaro Sillero, diseñador industrial. Y eso permitió dos cosas. Una, la anécdota artística, pero que es importante, es juntar varias gentes de varios lados. Yo, por ejemplo, conozco a Daniel Tirado, con quien hicimos hackería en ese contexto, etcétera. Bueno, fue interesante. Y en mi caso, llegó al dispositivo de un instrumento de voz, ¿ya? El que esté también trabajando en el contexto de la performatividad como sonora, me lleva a pensar que sí puedo construir instrumentos. Un tema que no se ha tratado en esto, y que lo hablamos yo con Nico, es los artistas que hacemos máquinas, como Felipe, hacen videojuegos. ¿Pero qué hacer videojuegos? Es hacer una máquina que hace algo. Hacer máquinas de dibujo. Hacer instrumentos de música. Claro, tal vez dibujas y tocas con ellos, pero estás diseñando tus instrumentos. La noción de herramientas, que se han también señalado ayer, la noción de lo instrumental, y del conocimiento instrumental como arte, está en esta figura. Esto es una ilustración, me parezco... A mí me da mucho miedo la calle, yo por eso lo hago en dibujo. No saldría a la cadena de protesta, tengo crisis de pánico, eso me da asusto. No voy ni al estadio ni a los recitales. Entonces también, eso es un dato importante, porque esto es una máscara que me protege. Y aparece el imaginario de los cyberpunk a través de... También la aplicación de procesos de diseño a la producción artística. Ya, es un proyecto de arte, pero está lleno de metodología y diseño. Entonces, acá empiezo a hacer como una búsqueda, una investigación, cierto, de referentes, desde la revolución industrial o previo a la revolución industrial hasta la fecha, sobre usos de la voz, invento a estos personajes que finalmente son los cyberpunks urbanos apocalípticos del futuro cercano, que sería la gente que vive hoy en día. Aquí, cuando fue el estallido y posterior pandemia, este trabajo me dolió mucho. Yo abandoné este trabajo porque no quería que el futuro fuera así. Este trabajo me posicionó en los políticos y yo empecé a performarlo. Bueno, es una máscara, ya ahí está el proceso de construcción, una máscara de antigas. Santiago en ese entonces estaba gasificado completamente. Es open source, o sea, es decir, están disponibles los circuitos para poder construirla. y trabaja bajo la lógica que, claro, en vez de reemplazar y filtrar tu voz, el filtro opera de adentro hacia afuera, tu voz es la que sale filtrada hacia afuera. Empiezo a tocar en Voodoo Child, aquí hay otra foto, participo en algunos eventos, esa es la foto loca, aquí estoy en el makerspace que existía en esa época. Y aquí está presentada en un contexto, una expresión que inventó Ito Aranda en el bosque, que hicimos el bosque invisible, en un formato instalativo. Se fabricaron dos de estas máscaras, ya. Respecto, este es el trabajo que está como en el límite ya de la temporalidad de obsolete. Pero, claro, todavía este objeto existe, está bien documentado, se podría replicar y existen al menos dos versiones, ya. Este objeto está altamente restaurable. Cuando digo abandonar la violencia y esto, como te digo, fueron ecos que a mí durante 2019 y 2020 se me repitieron, es que de alguna manera también me había enfrentado como bruscamente a esta realidad. Cuando tuve que volver a ocupar máscara, por términos de pandemia, era como, no quería. Cuando yo terminé, como que me hizo muy mal emocionalmente. Bueno, acá hay una performance que duró un tiempo nomás, que se llamó Post-Folksaver Pandemo, que, claro, tiene todo esto. Tiene el text-to-speech, tiene estos mensajes políticos, tiene la visualidad, así como un abismante del enfrentamiento. Y, bueno, eso quedó en 2012 y, más o menos, ahí se cierra la presentación que él está haciendo ahora. Porque en adelante van a venir otras cosas ya que quedan fuera de este contexto y están todas documentadas. Toda la historia en adelante, hasta esto, bacán, pero en adelante ya no necesito hablar, un poco la documentación contemporánea lo permite. Eso, no sé si tienen comentarios o preguntas, pero estamos como en la hora. ¿No? ¿Ah? Ah, ya. Si es que hay, no sé. No, todo cayó. Bueno, muchísimas gracias por su presencia ahora y nos damos un recrédito y nos vemos en 15 minutos más acá. Gracias. Aplausos 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 Gracias. 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 Bueno, muchas gracias por estar acá hasta ahora. Estamos ya en la última parte de este laboratorio de proceso de Obsolet y tenemos, vamos a cerrar con Game Boy, como les había comentado en la primera fase, y tenemos con nosotros a Felipe Wison, a quien voy a presentar leyendo su biografía currículum. Felipe Wison, nacido en 1984, es chileno, licenciado en Artes Plásticas de la Universidad de Chile, Magisterio en Artes Mediales de la misma Universidad. Ha desarrollado su trabajo artístico profesional en torno a la experimentación en medios y tecnologías digitales. Actualmente dedica su tiempo a la investigación y producción a las posibilidades críticas y expresivas en la experimentación con videojuegos y la performance digital, la docencia universitaria y el desarrollo de sistemas de interactivos para museos. Con Felipe nos conocemos ya 14 años más o menos, un poquito más. Hemos estado en bastantes roles juntos, así que nada, porque estoy muy feliz que estés acá después de tanto tiempo. Y eso, te paso el micrófono. ¿Ahí sí? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Hola, hola. Algunas cosas que no dice la presentación de Christian es que mi patrón como artista viene un poco de la escultura. Yo de la escultura pasé a las artes mediales. Y otra cosa que no dice la presentación es que soy de esos artistas que dice Christian que son malos para las matemáticas. Yo soy espécimo para las matemáticas, nunca he hecho ninguna. De hecho, siempre para mí es un misterio programar, como que programa un poco como unos culpes a martillazos. Y por ahí me sorprende que Christian me haya pedido a mí que haga una restauración de su obra, básicamente porque no soy un ingeniero. Pero sí pienso que hay cosas que desde la sensibilidad poética y desde el análisis que uno puede hacer como crítico, puede tener cierto valor. Bueno, Christian me pide restaurar esta obra que se llama Gameboy.asterisco. Importante lo del asterisco al final. Una obra que entiendo tiene por lo menos dos versiones. Una versión que fue la que se presenta en la final y una versión que es la que está colgada en la página web. Las dos versiones fueron hechas en Processing, ya voy a hablar un poco más sobre eso. Y les quiero presentar el estado actual, antes de hablar sobre el proceso y todo, el estado actual en el que está la recuperación o la restauración de Gameboy. Parte así, con este splash al comienzo, con el título y con una indicación de interacción. Gracias. 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 La obra se sigue ejecutando de forma indeterminada, corriendo podríamos decir los mismos procesos una y otra vez, sin mediar mayor interacción por parte de los usuarios o las personas que observan la obra. Básicamente se mantiene en ese estado para siempre, o hasta que uno la deje de ver. Vuelvo acá. Es una presentación, un poco para hablar acerca del proceso. Esta presentación parte con un guiño, Cristian, que el cosmos gira en sentido opuesto. Gira en sentido opuesto porque, no, para restaurar una especie como de jugueteo extraño con el tiempo. Si esto lo hizo solamente para que Cristian llorara, no, broma. Bueno, yo no conocía la obra que presenté hasta ayer, donde está el tema del paneo y de las diferentes capas y cómo esas diferentes capas en movimiento generan una especie de simulación de profundidad. Una de las cosas que más me llamó la atención al comienzo son el trabajo de capas, que es un trabajo que podríamos decir que es muy de la pintura. ¿Cuántas capas son? Son como 12 capas diferentes. Tiene la tierrita, la reja. Claro, tiene dos capas de edificios, la cordillera y el cosmos. Voy a partir un poco con un pantallazo, una conversación privada mía de Cristian, hablando acerca de cómo íbamos a restaurar Game Boy. Y yo revisando lo que hace Processing cuando compila comillas para la web, cuando hace esto como, ¿cómo se llama? ¿Applet? Sí, Applet. Una cosa interesante que hace Processing es que guarda la versión original. No solamente está la versión combinada, sino que guarda en una carpeta la versión original o el código fuente. Y también guarda todos los datos. Yo había olvidado eso, pero revisando las versiones antiguas de Processing me di cuenta que efectivamente lo hacía. Así que le pedí a Cristian que por favor revisara lo que estaba en el servidor y me lo mandara. Cristian me lo manda y estaba todo ahí. De hecho, están las dos versiones en esa carpeta. Están las versiones que entiendo que es la que se presenta en la Bienal. Y está la versión que entiendo es la última versión que está presente en la página web. De hecho, uno puede diferenciar porque uno es Applet y otro es Applet Old. Applet Old es la versión de la Bienal, que es la versión 017. Están acá abajito. Y la versión que está en la página web se llama MX 011. ¿Ese MX es de México? Ya, bacán. No sabía. Lo que pasa es que uno tenía un curso de... ...y me invitaron a la gente de Diego porque ellos tenían que ver con política. Y era una impresión súper chiquita. Pero había también uno de todos los colombianos que miraban... De todos los colombianos que miraban como... ...como a las de gas y o tal, o tal, o tal, o tal, o tal, o tal. Pero por eso se ven esto. Porque se había de la obra y ahí se... ...como una versión que se fue para la obra. Súper. Cachando un poco las fechas en las cuales Cristian desarrolló esto, empecé a buscar la versión de Processing. Que imagino tiene que haber sido una versión beta. Es decir, antes de la versión 1. Por la fecha. Versiones que ya no se encuentran. Yo no sé, Aron, si tú cachas ahí cuáles son los motivos por los cuales... ...ya no se puede acceder a versiones anteriores antes de la 1.5. No están disponibles. No sé si será un tema con el MIT, ¿no? Como... Puede ser. Bueno, Processing. Un poco ya Cristian había hablado de esto. Processing es un lenguaje de programación. También es un entorno de desarrollo que está pensado para enseñar a programar. Y también como un espacio para artistas, diseñadores, público general. Para poder crear con visualidad, generativa, sonido, interacción, etc. Me parece interesante destacar que Cristian crea esta obra... ...es decir, como contemporáneamente en que se está desarrollando Processing. Es como... Es casi al mismo tiempo, ¿no? Como... Se nota que estaba muy atento ahí con respecto a qué es lo que estaba pasando con respecto a estas herramientas de código abierto. Interesante que en la página de Reason, Este es como una ñoñería, ¿no? Están las notaciones de... De uno de los dos autores. Este es su croquera. Y ahí uno puede ver lo que estaba pensando como... Cómo iba a estructurar Processing. Cosas como de la historiografía interesante. Entonces... Bueno, hay muchas diferencias entre las dos versiones. Yo rápidamente me quedo con la 11 porque entiendo que es la versión que está en la página web y trabajo a partir de esa. Pero principalmente la diferenciación que en esta versión 11 están fuerzas armadas y están encapuchados, enfrentándose indefinidamente y no hay interacción. Tampoco interesante que no hay interacción entre ellos. Hay una posible interacción entre ellos, pero podríamos decir que está comentada. En cambio, en la versión 17, que es la versión que entiendo que se presenta en la Bienal, uno podía hacer fuerzas armadas o podía hacer un encapuchado y estaba de alguna manera solo en el paisaje, moviéndose también de forma indefinidamente hacia un lado o hacia el otro lado de la pantalla. Pero no había enfrentamiento. Decidí partir por la versión 11 porque tenía menos problemas con respecto a algunas cosas, particularmente con la interacción, como cómo se iba a interactuar. Sobre todo porque las librerías que está usando Christian para interactuar con el joystick son librerías que ya no se encuentran, que ya no están y que me costaba un poco captar como Christian las había hecho. Así que prefiero quedarme con la versión 11, que era mucho más fácil de restaurar a la tecnología actual. Uno de los temas que surgió rápidamente tiene que ver con la fuente, que me llamó mucho la atención. Yo no sabía, no tenía idea de esto, pero Christian diseñó una fuente. Su propia fuente, que es la que uno puede ver en las horas que hemos estado viendo durante estos días. La fuente se llama Coyersoon Atari normal y está guardada en un cuerpo, no en un tamaño 48. Y nosotros solamente pudimos recuperar la fuente en este formato que se llama BLW. BLW es un formato que usaba Processing antiguamente. No sé si se lo sigue usando. ¿Puede ser que no? ¿Sí? ¿Lo sigue usando? Claro. Pero entiendo que lo que hace es facilitar el uso de fuentes en Processing. Las hace más livianas y más fáciles como de poder transportar de un lugar a otro. El problema de ese formato es que solamente Processing lo lee. No lo lee nadie más. Y no se lee en la web tampoco. Es decir, no sirve en el contexto de poder trasladar nuevamente esta cuestión a la web. Entonces, se me ocurre que la forma más sencilla de poder recuperar esto es con el mismo Processing. Esto es Processing 4. Básicamente leyendo toda la fuente y transformando la fuente en una imagen. Esto es lo que está acá. No les quiero dar mucho la lata con respecto al código, pero básicamente se carga. Y el programa lo que hace es escribir todos los caracteres ASCII del 0 al 255. Muchos de esos caracteres no son caracteres, son como comandos. Y los que usa Christian creo que van del 33 al 120 y algo. Entonces, básicamente lo que hace el programita es leer todos los caracteres, crea una imagen y las guarda como png, como fondos. Y, por supuesto, no transparentes, para después poder ser usado en otro contexto. Esta es una práctica muy propia de los videojuegos. Yo trabajo particularmente en eso, ¿no? Tener como un Sprite Sheet, una imagen donde uno tiene varias partes de una animación, por ejemplo. O varias partes de un mapa que facilita, por ejemplo, la carga de esa imagen en la memoria del computador. Una cosa muy bonita con respecto a esta fuente es que es una fuente monospace. Monospace significa que cada carácter más o menos usa la misma cantidad de espacio. Y que eso tiene mucho sentido con el trabajo de Christian, ¿no? En el sentido que, por ejemplo, las fuentes que se usan para programar son monospace. Las fuentes que se usan para hacer ASCII art son monospace. ¿Por qué? Porque exactamente usan una casilla como si fueran un pixel. Usan el mismo espacio siempre. Acá hay arriba un ejemplo, ¿no? De cómo es una fuente monospace. Cada letra usa el mismo espacio. Arriba, cada letra usa un espacio diferente en relación a su tamaño. Acá, por otra parte, alucinaba con poder hacer una función que escribiera con imágenes. Entonces, que tomara la fuente que está en este font sheet y uno pudiese escribir cualquier palabra y dibujara o seleccionara la letra que corresponde y la dibujara en pantalla. Entonces, es una función muy sencilla donde se toma un texto, se indica posición en X, posición en Y y más o menos el tamaño que uno quiere. Yo sé que la fuente de Christian está en 48, así que a partir de ese número empiezo a hacer los cálculos necesarios para que todo quede proporcional en pantalla. Finalmente, lo que se hace no es, comillas, escribir, sino que es dibujar una imagen en relación a cuántos caracteres uno le pasó. Acá hay un ciclo for, que básicamente recore la palabra que uno le entregó, la cadena de caracteres que uno le entregó, y va dibujando uno a uno. Esto después se fue volviendo cada vez más complejo. No quiero andar mucho en esto, pero me parecía muy importante poder justificar el texto, como alinearlo a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, al centro, que es una cosa que Processing y P5 hacen con su sistema de fuentes, pero, y que para mí era muy importante simularlo para poder llevar a cabo, idealmente, la misma diagramación que Christian tiene en el programa. Entonces, acá súper, así como baja tecnología, ¿no? Como diciendo ya, me quedo más arriba, me quedo más abajo, me quedo más al lado, me quedo más al otro lado, a partir del tamaño de la fuente, y de cuántos caracteres quiero dibujar. Por último, la función fue el que sentó, esta función se llama C-Font, por CoyarsunFont, ¿no? Por último, lo que agregué fue la posibilidad de cambiar el color a la fuente, una cosa que no es muy propia de Processing o de P5, ¿no? Como que en Processing y P5 uno haría esto por separado, no era la misma función donde tú le dices, este es tu cuadro. Como esto es una imagen, no le puedo decir fill, le tengo que decir tint, le tengo que decir que pinte el color, por lo cual, me tenía que preocupar que la imagen fuera blanca, ¿no? Como las letritas son blancas, después el programa puede pintar las letras del color que yo quiera. Si fueran de otro color, simplemente se mezclarían y me daría un color extraño. Originalmente, acá estaba, lo había hecho negro y no me servía mucho, no me servía para nada, realmente. Acá muestro otra cosa que tiene que ver con que los caracteres me quedaban en lugares que no correspondían, ¿no? Después no me calzaban nada, bueno. ¿Pero lo hubiera preguntado? Es que no soy bueno para preguntar. Sí. 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 Mi espíritu de investigador está marcado más por mi espíritu de artista de querer hacer lo que yo quiero, más que andar preguntando. Pero sí, definitivamente, debería haber preguntado más cosas. Entonces, con esto, en parte, solucionamos el tema de la fuente. Obviamente, imagino que ya a partir de la imagen se podría de nuevo intentar traducir la fuente a TrueType Font, ¿no? Como un formato de fuente real. Sí. Sí, 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 es Topify. Sí. Pero, como puede ser, puede ser, es un ángulo, y obtener como un punto de un montón de una forma, pero eso no podría llegar a ser el equipo. Ah, claro. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, sí. Entonces, uno de los desafíos más interesantes que me pareció era recuperar esta fuente. Me parecía que era muy importante, no solamente para Game Boy, sino que también para el otro trabajo. Que la fuente esté disponible. Ese fue tal vez el desafío más interesante. Lo que quisiera hablar ahora son aspectos un pelín más técnicos. Ah, pero antes, sorry. Ando medio desconcentrado. Una cosa que me pareció muy interesante con respecto a las dos versiones, y que Cristian no menciona en la presentación de hace un rato atrás, es que la canción tiene dos versiones también. A Hard Place tiene una versión que es demo, que es la versión que está asociada a la versión 0.17, y la versión que pareciera ser la versión definitiva, que está asociada a la versión MX 0.11. Y, interesantemente, la versión demo es mono, la versión definitiva es estéreo, y hay diferencias con respecto a la masterización, que son muy notables. Así como que uno escucha más el bajo, la voz se diferencia más. Hay una pega, obviamente, como de la música y el sonido, y que me parece también importante, que tal vez se puede documentar de alguna forma. Me había pasado por alto ese detalle. Entrando al campo, tal vez, un poco más latero, pero aún así interesante, como de indicar, es que, siendo que aparentemente es una aplicación muy sencilla, aparentemente lo digo porque suceden muchas cosas al mismo tiempo, hay una arquitectura de clases y objetos que me parece muy interesante. Y que es muy vertical, es muy, muy vertical. Esa arquitectura, arquitectura del software, está hecha por una serie de entidades que administran a otras entidades en una especie de cadena. Partimos con un main, esto en Processing no tiene nombre, pero yo en P5 lo dividí, ¿no? Tengo un main, y este main crea o administra a Game Boy. Game Boy, por ahora, podríamos pensar que es el contenedor del juego en su totalidad, y el que se encarga de estar mandando las actualizaciones a todo. Contiene a todas las entidades del juego. Lo que hace el main es, esencialmente, definir tamaño, decirle a Game Boy que se cree, y estar atento a los eventos de interacción, que por ahora es solamente el mouse o el teclado para que empiece a ejecutarse. Luego tenemos Game Boy. Game Boy es un poquito, es un poquito mucho más sofisticado, y lo que hace es, a su vez, administrar, podríamos decir, dos estados del juego, o dos pantallas del juego. Una es Splash, y otra es el game. Splash es esto. Splash es básicamente, podríamos decir, como una escena no interactiva, donde tenemos una serie de textos en pantalla, con un pequeño fondo que está dibujado con un rectángulo, y el sprite del encapuchado. Si uno no hace nada en la aplicación, como lo vimos al comienzo, se queda eso indefinidamente, hasta que uno apreta Enter o el más del clic, y, por aquí, si uno presiona, en este caso se ejecuta el audio, y pasamos a la segunda pantalla, que muy a modo punk-cristian, se llama Screen, con K. Una cosa diferente acá es que, de Processing a P5, que es esta traducción que estamos haciendo, y en el contexto web, por una cosa muy de Chrome, uno no puede ejecutar el sonido inmediatamente. Está prohibido. ¿Por qué? Porque a la gente de Chrome no le gusta, le parece muy intrusivo, ¿no? Entonces, cualquier cosa que uno haga con sonido, tiene que estar asociado con la interacción. Mi forma de resolverlo fue que la canción iniciara con el Enter o el Click. Esto es interesante porque, efectivamente, está modificando lo original. Es decir, en el original, la canción parte desde que empieza la aplicación. Por contexto de... Por Chrome y por la web, ¿no? Eso ya no puede ser así. Tiene que haber una interacción mediante. Y eso me parece como históricamente relevante, ¿no? Como la canción parte después, no al comienzo. Otra cosa que tuve que hacer diferente, pero esto ya es más técnico, voy a pasar muy por encima, es que la carga de archivos hay que hacerla de forma sincrónica antes de que empiece la aplicación. Entonces, acá tenemos la larga lista de todos los assets que constituyen el juego. Acá arriba está la canción, acá están todas las capas. Más abajito están los sprites de animación del encapuchado, de fuerzas armadas, ¿no? Y la molotov, que, interesantemente, también tiene tres frames. Más abajo tenemos que la imagen del splash también tiene un ícono específico. Y, por último, la carga de la fuente. ¿Y qué? ¿Sí? Un pedido, yo no recuerdo, que los sprites de archivos están en la aplicación. ¿O sea, archivos independientes? Son archivos independientes. Sí. Acá, de hecho, se nota, ¿no? Que Fuerza Armada tiene tres archivos, aunque uno se repite. Acá preferí mantener como la organización original que estaba en la aplicación. Uno perfectamente podría haber dicho, en verdad no son tres variables, son solamente dos variables, porque una es exactamente igual a la otra. Pero, dije, bueno, mantengámoslo, ¿no? Pero, por ejemplo, la molotov tiene tres, el encapuchado tiene tres también. Entonces, cuando uno apreta enter, pasa a, se activa, podríamos decir, o empieza a ejecutar esta entidad que se llama el game. El game, a su vez, administra otra serie de entidades. Administra una entidad que se llama encapuchados, en plural, pacos, en plural, y molotov, también en plural. ¿Por qué es importante lo que es plural? Porque estas tres entidades, encapuchados, pacos y molotov, a su vez, administran entidades en singular. Encapuchado, molotov y pacos. Básicamente, ¿qué es lo que administran? También definen una especie como de áreas de movimiento general para estos tres grupos y también los crean, ¿no? ¿Cuántos se van a crear y en qué posiciones? Están actualizando cada uno de ellos y también definen algunas interacciones que salen entre ellos. Por ejemplo, eliminar algún elemento o sacarlos de la lista. Entonces, encapuchados, acá están, tienen a todos los encapuchados y administran sus movimientos. Molotov, también, crea molotovs. Y pacos, a su vez, administra un array, ¿no? Un conjunto, una lista de la clase pacos que están acá abajito. Una cosa interesante, y esto ya más para la cosa así mañoña, es que en Java uno puede crear clases dentro de clases, en JavaScript no se puede. Entonces, todo esto queda por separado, queda extendido. Y la comunicación, lo voy a mostrar un poquito más adelante, la comunicación entre objetos es ligeramente diferente a como Christian lo tenía definido. En el caso tuyo, perdón, en el caso de la versión original, como todas las clases estaban definidas dentro de otras clases, se podían comunicar entre ellos, directamente. En JavaScript, como no se puede hacer eso, hay que hacer referencias a las variables globales que contienen a su vez, y quedan como unas largas listas así como de que Game Boy, que Game, que Pacos, que Paco. Esa es la ruta completa, sí. Entonces, arquitectónicamente tiene esta figura, ¿no? Game Boy, Game, Game a su vez, perdón, Game Boy, Splash, Game, Game tiene Pacos, Encapuchados y Molotov y a su vez cada uno de ellos administra singularmente cada una de las entidades. Creo que voy muy rápido, pero ya estoy terminando, esto fue así, súper, súper rápido. ¿Sí? Un administrador de fondo, sí, eso lo hace el Game. Game, aparte de hacerse cargo de estas clases de administradoras de las entidades del juego, también está animando y administrando qué es lo que sucede con el fondo. Sí, ahí está la escena. Por último, la parte tal vez más mecánica de este trabajo tiene que ver con la traducción, traducir de un lenguaje a otro. Personalmente, para mí, la parte tal vez menos interesante, por acá hay unos disks que están volando, muchos disks. Bueno, la versión original, como ya hemos comentado, está hecha en Processing, Processing está hecha a partir de Java, la versión definitiva está hecha en P5, P5 está hecha a partir de JavaScript. Interesantemente, estos dos lenguajes tienen una base como histórica en común, Los dos vienen de C y C viene de Fortran, por lo cual es relativamente sencillo traducir de un lenguaje a otro. Una de las principales diferencias entre estos dos lenguajes es que unos de tipos estáticos y otros de tipos dinámicos, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo creo una variable, cuando guardo información, tengo que decir, estos van a ser floats, estos van a ser números enteros, estos van a ser sprites, estos van a ser un sonido. Tengo que definir de antemano eso. Acá, por ejemplo, tenemos un array de float o una serie de declaraciones de variables que van a contener números decimales y así. O, por ejemplo, una variable que va a contener un objeto del tipo slideClip. Tengo que de antemano definir de qué van las variables. En Java no es necesario. Más aún, si uno está declarando una variable dentro de una clase, ni siquiera es necesario decir que es una variable. Es decir, no es necesario decir ni let ni var, simplemente sindica. Una cosa así que quise hacer acá y que no está en el código original es inicializar la variable de forma inmediata. Con eso es más fácil encontrar errores. Como que la variable inmediatamente tenga el tipo de dato o se infiere al tipo de dato a partir de lo que uno está guardando inmediatamente en ella. Entonces, cuando te dé el tiempo de revisarlo, Christian, vas a encontrar mucho de esto. Yo poniendo ceros a todo solamente para indicar que es un número. También, acá podemos pelear con Christian y hay algunas diferencias estilísticas con respecto a la organización del código. Christian organizó, por ejemplo, esta declaración y inicialización de una array de esta forma yo lo puse hacia abajo. A mí creo que salía mejor que esté así. Yo me hago preguntas con respecto a qué significa esto en términos de la restauración. Claramente me estoy tomando ciertas licencias con respecto a cómo yo creo que debería presentarse en contraposición a cómo Christian creyó que sería presentarse en su momento. Una cosa importante que tal vez nos ha hablado mucho durante estos días es que Christian programa de cierta forma en particular y no solamente en términos como de lógica sino del estilo de la programación. No como los nombres que pones, cómo organizas, y esa cuestión podríamos decir es una parada ideológica bien clara. Y en ese sentido pienso que esta traducción supone en definitiva que es una obra a dos manos. Como que hay códigos que claramente es mi forma de programar y hay cosas que son claramente la forma de programar de Christian. Y asumo que no hay espacio que se pueda salvar ahí. Como que estas las dos cosas. Debería ser así. Una cosa muy desagradable de JavaScript es que cuando uno declara variables que son locales dentro de una clase hay que ponerle de this. This, 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 this. Por ejemplo, acá está una clase en processing. Acá hay una clase en JavaScript. This, 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 y es una locura. Sobre todo a ese dos que tenía la idea de la mujer que uno puede decir with this y avellale y entonces yo creo que no hay con eso. Hay nada y todo ahí. Y los servicios que ya son los géneros. En el fondo no los que ponen una clase ya son dices pero con los que están en varios this, los grupos en varios en varios de hecho en la existencia claro. Sí, 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 sí. Sí, yo sinceramente, bueno, como yo no soy ingeniero ni tampoco como programador de profesión podríamos decir yo no entiendo muy bien aquí por qué sucede esto porque ya script llega a esta situación. Me recuerda mucho en ese sentido a PHP como la necesidad de tener que poner el peso antes de indicar cualquier variable. Que eso entiendo tenía que ver con el tema de patch como que cuando originalmente PHP estaba pensado para programar en línea de comando y para separar una variable de cualquier otra cosa se identificaba con el peso. Imagino que esto no sé no sé si viene en el mismo lugar pero this, 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 this. Lo último que les queríamos mostrar y esto esto es pararon esto es un misterio pararon esto es paratearon lo dejé acá con signos de interrogación y exclamación. Christian en esta parte del código cuando va a dibujar el texto que aparece sobre el jugador que dice P1 o P2 y sale como un triángulo hacia abajo o hacia arriba Christian dice no tint no tint es para no pintar de color la fuente que va a aparecer en la parte inferior tiene mucho sentido porque hay un montón de otros tint en el programa que se pueden estar cruzando entonces es una forma de decir ya me limpio de lo que estaba antes no tint ese no tint de ahí rompe P5 lo rompe mal y interesantemente y esto se los quiero mostrar porque es tal vez una de las cosas más raras que he visto en este encuentro esto está acá en algún lugar aquí está ya este error no sé está en la 109 cuando la consola me decía no tu error no está tienes un error pero en verdad tu error está acá en image en la 148 pero image porque image va a tener un error y un error rarísimo y me tuvo así con dolor de cabeza varios días la solución al no tint es poner tint 255 es decir pintar de blanco pintar de blanco es equivalente a no tint como no estás pintando nada pero perfectamente yo puedo volver acá a no tint y esto rompe rompe el juego no lo hice está bueno como para subirlo al git decir oye qué onda esto no funciona ahí murió ese es el audio original no le he hecho nada al audio estoy ocupando el que está asociado con la versión MX que bacán entonces este es el avance de cosas pendientes que me quedan por desarrollar tienen que ver con la interacción poder seleccionar los players qué planea Felipe en el futuro bueno tenemos que discutirlo esto es como reunión de pauta qué vamos a hacer yo imagino que podrían ser un acceso a las dos versiones una versión esta que no interactiva y una versión interactiva con selección de players también era bueno claro WSD claro o con la flechita siempre fue un player si quieres que sea un player tenemos que cambiar el presupuesto no sé eso muchas gracias por escuchar aplausos 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 Gracias. Gracias. Gracias.